¡Más! ¡Más! ...motas negras que lucen las bailadoras y capillas blancas, pantalones negros y zapatos negros que llevan los bailadores. ¡Aplausos para el Joroco! A continuación, se presentan algunos jóvenes representando algunos estados. Con sombreros hechos con material de provecho, en cartón, plásticos, papel periódico, con lo más representativo de cada estado. Estado Huarico, en él encontramos los morros, San Juanote, instrumentos que identifican nuestra música llanera. Estado Carabobo, con su monumento, el indio Yaracuy y el fuerte San Felipe. Estado Lara, una del arte y la música representada con el cuatro escenámicas, Ciudad de los Crepúsculos y la Divina Pastora. Distrito Capital, una de nuestro libertador, con el majestuoso Cerro Avila, y modernizado por edificios... ¡Aplausos! En esta oportunidad, la Escuela Bolivariana Doctor Benito Gutiérrez López, le trae la siguiente alegoría. La rumba del buen vivir. Música y frutas tropicales La fórmula que te llena de energía y fortalece tus defensas Esta alegoría surge del consumo de ricas frutas Además del baile como ejercicio Adelante, la rumba del buen vivir Escuela Bolivariana Doctor Benito Gutiérrez López ¡A bailar! Música Yo no quiero que tú te vayas Música Una forma divertida, colorida y creativa para vivir viviendo Música Música Samba Sarasa Extreme Música